Ando con toda la banda por la calle cotorreando De sinfonía a la costera manejando Este biker ya llego y este party se encendio Que comience el vacilo, siempre damos lo mejor Siempre damos lo mejor, que comience el vacilo Y este party se encendio, este biker ya llego Mi vida la vivo en dos llantas, siempre quemando mi llanta Mira el escape pa' en llamar, porque en la calle me llama Mi vida la vivo en dos llantas, siempre quemando mi llanta Mira el escape pa' en llamar, porque en la calle me llama La adrenalina, la velocidad, la que ejecutamos con veracidad Y siendo realistas los especialistas, corriendo en la pista Súmate a la lista, donde ascienden los motores, donde corren los mejores Llámale a los locutores, que esto va pa' las mayores Siente el ritmo y dale el boom, con los redes de la stum Enciende el party y dale el room, no te pares dale el room Enciende los motores, vamos pa' la carretera Haciendo los trucos, dominando ya la acera Aquí nadie espera, andamos quemando llantas En dos ruedas, caravana con la banda Salgo por la noche, rumbo a sufonía Llego al otro día, crudo al mediodía Nos toman video, hasta la policía Alegris todavía, pa' tirar pa' arriba Haciendo la moto, dicen que estoy loco Porque hago trucos con ella y la hago brincar No voy a parar de girar y rotar Haciendo la moto, dicen que estoy loco Porque hago trucos con ella y la hago brincar No voy a parar de girar y rotar Mi vida la vivo en dos llantas Siempre quemando mi llanta Mira el escape pa' en llamas Porque en la calle me llama Mi vida la vivo en dos llantas Siempre quemando mi llanta Mira el escape pa' en llamas Porque en la calle me llama Pa' los bikers mi gente, no por ser motociclistas Son delincuentes, algunos del club Tienen licenciatura, mostrar que los viales No tienen cultura, critican la visión Y no la conocen, si quieren competir Es mejor que recen, aunque les pese Si andamos con rider, desde Acapulco Bikers, identifique estilos y tono de voz Tú puedes preguntar lo que quieras saber Tipos de biker, conozco dos Los que cayeron y van a caer Yo amo el Stump, boom Dándole crán, rán Oigiendo el sonido del rum, rum Los kings del Stump, boom Esto va dedicado para todos los motociclistas del mundo Y del mundo del Stump, boom Hey Metamorfosis Music Pataco Más flow de la costa La casa de los éxitos 1270 Harry Lowe Style Metamorfosis Music Yeah Come on, man Misión cumplida Dale La sociedad del flow, bro Dímelo, 12 Mi vida la vivo en dos llantas Siempre quemando mi llanta Mira el escape en Panjama Porque en la calle me llama Mi vida la vivo en dos llantas Siempre quemando mi llanta Mira el escape en Panjama Porque en la calle me llama Ando con toda la banda Por la calle cotorreando De sinfonía a la costera manejando No